Vamos a ver los dos artistas invitados que tenemos, vamos a ver, Rosista, dice Rosista, Naomi dice, mi reina, dice Roberto, vamos a ver, vaya, cantate otra canción, Chayán, vamos a ver, mientras el público decide quién de los dos se lleva a los cinco dólares, vamos a ver, vamos, démosle, démosle con todo, vamos a ver. ¿Canta Leodán o Camilo Sexto? ¿Cuál? Parece una nena. Parece una nena, la, 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 la. Ese es Leodán, Leodán. Sí, claro. Pensando triste, pensando el día que volverás. Paso las noches pensando en ti, siempre esperando que eres feliz contigo, nena, contigo, sí. Te quiero tanto, ven junto a mí. Pareces una nena, la, 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 la las dos amas el día pasan las noches mientras el día siempre estoy de chile en aguas contigo en aguas esperame ah no aquí tengo venga en aquel chalet mira compraste una soda y me traes un agua porque me voy a tomar la pastilla planificar jajaja la 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 parece una nena la 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 una nena la 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 parece una nena la 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 eso bárbaro chayán aplauso vamos aplauso vamos a ver vamos a ver quién va a ganar rosita cantame la canción que me dedica siempre a mi vida la que me canta siempre no cuando cantaste hace un rato cuando cantaste esa esa canción que te llevó al éxito rosita no 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 la primera que cantó ya no se acuerda y la cantó la música ya no se acuerda cuál es recuerda la de recordar cuál es la que me cantó la rosita cuando vino verónica verónica cuando te tengo en mis brazos es la luna vaya la luna esa cantate no pero es que esa me gusta rosita esa me encanta cantame la rosita por favor no 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 es que la que canta la rosita es especial cantame la rosita la que me cantas deja que salga la luna eso ponete el micrófono bien para que salga bien eso vamos a ver déjate caiga la noche es que esa la canta Javier Saliba pa' que empiece nuestro amor déjate las estrellitas que vienen de inspiración para decirte cosita muy bonita corazón ya me he vuelto yo sé que no hay en el mundo la barro, la barro, la barro amor como el que me das y sé que noche tras noche va creciendo más y más y sé que noche tras noche va creciendo más y más chile le dije chile cuando te tengo en mis brazos siempre me pregunto yo que me devuelve el destino que contigo quiero estar yo te entrego toda mi vida yo te entrego todo mi amor y tú que me dejes un beso lo que nunca te pedí yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das y sé que noche tras noche va creciendo más y más y sé que noche tras noche va creciendo va creciendo va creciendo más y más deja que deja que salga la luna gracias Rosita, gracias el público dice que, vamos a ver que gana quien gana, vamos a ver vamos a ver quien ganó, la Rosita vamos a ver, vamos a ver vamos a empezar a contar dice Sergio, Basil, Rosita Sergio, gracias dice, y abrazame fuertemente besame dulcemente dice, Naomi de Sanchez voto por Rosita, dijo que bárbaro Rosita cada día, vamos a ver Rosita, bravo Rosita bravo Rosita, bravo Rosita que bárbaro, aplauso Sergio, Rosita ganó Sergio, Rosita ganó Rosita, esta esta fue tu noche Rosita esta fue tu noche Rosita que bárbaro, eso la Rosita fue la que aplauso para la Rosita eso ahí está la Rosita eso Rosita aplauso para la Rosita bueno, le vamos al premio a la Rosita un gran abrazo venga Rosita, le vamos a dar un gran abrazo aquí, no aquí para que vean Rosita que esa canción que me has cantado Rosita esa canción que me has cantado creeme Rosita me ha llegado al corazón si, como, como es Rosita cuando te tengo en mis brazos ajá, cantámela aquí al oído mi amor siempre me pregunto yo que me devuelve el destino que contigo quiero estar toda mi vida gracias, gracias gracias por este consejo el vacío salvadoreño vaya, créanme mire, mire yo ya tengo tiempo de enamorarme, verdad así es que Rosita esa canción que me ha cantado la Rosita creeme nadie me la había cantado nadie nadie Rosita cantámela otra vez Rosita cantámela por favor al oído vaya al oído deja que salga la luna deja que se mete el sol déjate que salga la noche hoy va más rápido pa' que empiece el amor déjate las estrellitas ríen de la aspiración para decirte cosita muy bonita por el oído yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das y sé que la noche tras noche va creciendo más y más y sé que no entre estas noches va creciendo más y más Rosita fíjate que ya ya se me quitaron las ganas de darte 5 dólares fíjate jajajaja se me quitaron las ganas de darte 5 dólares ¿sabes? porque ahí me dijeron ¿quién ganó? la Rosita se me quitaron las ganas de darte 5 dólares ahora es tu noche Rosita y te voy a dar no te voy a dar 5 dólares porque ahí me acaban de decir no me le de 5 dólares Rosita démele 10 ahí me acaban de decir mira Rosita mira de cómo es Rosita 10 sí acá un admirador que tenés acá Rosita un admirador de los que están acá ¿verdad? tenés admiradoras y admiradores así es que dale las gracias ahí diles que que cada vez que vengas le vas a cantar una canción bien linda así para que le va a llegar al corazón decíles decíles Rosita gracias por esos 10 dólares decíles enseñarles los 10 dólares que esos 10 dólares muchas gracias que yo no tengo trabajo